Bueno chicos, hoy tuvieron la posibilidad de patear en la mitad de cancha, en el entretiempo, el superclásico, me imagino que era una experiencia impresionante. Increíble, vibraba el corazón, la verdad, le estamos hablando con Tommy, la verdad que dio la oportunidad y un poquito quizás experimentamos lo que se sienta en lo que es a cancha llena y encima en un clásico. ¿No tuvieron suerte? Sí, por algo soy actor, siempre fue mi sueño ser futbolista, pero... ¿Habías actuado vos en una famosa novela, habías hecho de futbolista? Sí, ahí mejoró mi trato con la pelota, no se vio hoy, pero a ver, pará, entretiempo, Boca-River, trajo la pelota, una vez, la primera vez que le tocó con la pelota, no era difícil, pero no se pudo. ¿Cómo vieron el partido? ¿Nerviosos, tensos, ansiosos? Hay equipo, hay equipo para rato, para mí hay muñeco para rato, muy lindo, muy lindo, un River increíble, muy bueno, la verdad que... No sé, tenía ganas de quedarme, ver hasta el último momento, lo que pasa es que bajamos y ahora, bueno, vamos a subir a seguir viviendo el segundo tiempo. Bueno, la última, ¿qué significa para usted estar acá en el campo de juego con una energía impresionante? Nada menos que en el entretiempo un River Boca. Y este es un templo, un templo del fútbol, por supuesto, pero qué sé yo, tengo mucha historia, ver muchos partidos muy importantes y conseguir títulos muy importantes y estar pisando el pastito es un momento de mucha energía, de una energía especial. Te habíamos abrazado con uno de los que metió gol. Sí, divino, es como que lo metí yo también, es más, me lesioné con eso, y solamente patié. No, no, la verdad que muy lindo, muy lindo lo que se genera y poder vivir un poquito, un cachito, nada, fue increíble. Bueno, chicos, muchas gracias y bueno, ojalá que sea la próxima, entonces, gracias. Hasta luego, nos vemos.